¿Qué tal mi gente? Muy buenos días. Hoy quiero traerte un video de cómo es un día en mi vida. Un día de trabajo, trabajando fuertemente. Quiero felicitar a toda esa gente trabajadora, luchadora, que se miran todos los días para llevar el pan a su hogar. Y este es un día en mi vida como yo trabajo. Como carpintero, bañilería, reforzador, no es fácil. Pero ahí estamos echando para adelante. Acuérdate que Cristo te ama y Dios te bendiga en este día a ti, a tu casa, a tu familia y en gran manera. Y sigue echando para adelante con tu familia, trabajando día a día y ganándote el pan con el suero de tu frente, como la palabra lo dice. Así que ahí te dejo el video y espero que te guste. ¿Y entonces por qué no te activo? No, te me dice ahí, yo se lo puedo. No, para ti, tú te compras comida. No, no, pero yo se voy a hacer yo con un saco de 20 libras como que vale 6, 7 dólares. ¿Y qué tipo tienes con camasón? Es uno de aquí en la construcción. ¿Tú tienes una anuera? No, yo no tengo anuera, es perfecto. ¿Y prensito? No, pero está en alianza. No, 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 no. ¿Y están bravos? Mira, bueno, vamos a hacer algo pues. Consigue la vaina, vamos a conseguir este pollo entre medias. Luego para mi casa y yo te tengo todo muerto. Dale pues. Yo sé lo que yo hago. Dime tu, tú. No, 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 no. La vaina es diabólica, ¿eh? ¿Se escucha? Provena diabólica. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? Este video, ese video es donde sale vestido de moja. Calle 13. Sí. Dime, que ya está aquí, léjalo. No, 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 no. Lo que sea. Voy a pasear. ¿Qué pasó? La boca que yo había visto antes, la vida estaba en el próximo momento, la vida estaba en el próximo momento, la vida estaba en el próximo momento. La vida estaba en el próximo momento, la vida estaba en el próximo momento. ¡Suscríbete! 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 Llegaron Trompeo Ahí no fue justo ayer No, yo no se porque no fue Yo no se porque no fue Que no fue justo Cuando se le agarró No se porque no fue justo No se porque No se porque en la neta No se porque la que uno No se porque la que el hombre Día que Que lo vuelva a ser una coda de donde ¿Llegaron a ser ese ese? No se porque la que la que la que se hace ¡Gracias!